Tres maneras de comer para adelgazar que producen el efecto contrario. Hay tres maneras de comer para adelgazar que te llevarán a una mala relación con los alimentos y que son el origen de muchos trastornos alimentarios. Aunque todo el mundo las considera unas buenas estrategias para adelgazar, son un ejemplo de cómo la solución se convierte en parte del problema de los kilos. Posiblemente conozcas alguna de ellas. Te explicaré qué puedes hacer para evitar cada una de estas maneras de comer, para adelgazar y qué pasos seguir para tener una buena relación con la comida. La primera consiste en evitar determinados alimentos porque se considera que engordan, ya sea porque contienen muchos carbohidratos o calorías. La segunda consiste en limitar la cantidad total de comida ingerida, llegando incluso a pasar hambre. La tercera sería retrasar todo lo posible la hora de las comidas para comer así lo mínimo posible y adelgazar. Si fuesen unas maneras de comer para adelgazar eficaces y no tuviesen efectos secundarios, habría que preguntarse por qué son las más utilizadas entre quienes padecen problemas alimentarios o no pueden controlar lo que comen. También son muy populares entre quienes siguen un patrón de alimentación muy estricto. Se trata de personas con unas normas muy rígidas sobre lo que consideran una alimentación adecuada. Piensan en términos excluyentes, por ejemplo, solo debo comer alimentos buenos. Si como un solo alimento malo será una catástrofe. Todo el esfuerzo por alimentarme bien no habrá merecido la pena. Si lo estropeo un poquito será una tragedia y no merece la manera seguirme esforzando. Lo mejor será comer todos los alimentos malos que pueda porque si no lo hago perfecto ya todo me da igual. Cuando se rompe alguna de estas reglas tan estrictas lo habitual es tirarlo todo por la borda y darse un atracón. Los atracones y dieta restrictiva o manera de comer restrictiva como estas tres que estamos analizando se potencian mutuamente. Estas tres modalidades de comer no solo se dan entre quienes están a dieta. Demasiadas personas siguen estos patrones restrictivos en su alimentación habitual porque creen que son saludables. Incluso hay quien las recomienda como una manera de comer eficaz para adelgazar. ¿Cómo evitar padecer un problema alimentario? La clave es construir una buena relación con los alimentos porque si consideras que comer un alimento peligroso es la señal de mandarlo todo a paseo tu relación con los alimentos es nefasta. Si nos fijamos en lo que ocurre en un país tan representativo de la dieta mediterránea como Grecia Observamos que es el principal consumidor de queso del mundo por delante de Francia, pero los griegos utilizan el queso para sazonar las verduras y eso también les obliga a comer más verdura y más saludable. Utilizan el queso de una manera muy inteligente porque es la coartada necesaria de la dieta griega para comer mejor. Lo que te estoy planteando es que no hay alimentos buenos ni malos, todo depende del uso que tú les das. Esta es una idea completamente opuesta al pensamiento que predomina en nuestras sociedades, que solo hay que comer alimentos buenos y hay que rechazar los alimentos malos. Hay quien considera que si cocinas un plato con todos los ingredientes saludables pero con un solo ingrediente malo ya no es saludable y deberías evitarlo. Es una mentalidad perfeccionista o todo es perfecto o al menor ingrediente sospechoso ya nada es perfecto. Ninguna de las dietas más saludables del mundo está integrada únicamente por alimentos perfectos. Ante esta forma de pensar tan rígida te propongo la mentalidad de formar equipos con los alimentos. Habrá algunos ingredientes que tendrán muchas propiedades nutricionales y otros que solo aportan un buen sabor. Si un alimento muy saludable no es atractivo nadie lo comerá. ¿De qué sirve que sea tan saludable si nadie se lo come? En cambio si te resulta delicioso lo comerás más veces y cuidarás mejor de ti. Lo saludable ha de ser siempre sabroso, saludoso como decimos nosotros. Por eso te propongo que formes equipos con los alimentos cuando los cocines. Combina los alimentos saludables con los sabrosos y aquellos que no siendo perfectos te hagan alimentarte mejor. Te propongo otro ejemplo de dieta muy saludable. Me refiero a la japonesa. Muchas personas creen que es saludable porque no comen frituras. Los japoneses también son muy aficionados a las tempuras que no son más que un rebozado frito de verduras y al tonkatsu que es carne rebozada y frita. Incluso hay restaurantes especializados en tempura y tonkatsu. Además rebozan con panko que es un pan rallado con filamentos más largos que el que utilizamos en occidente. En Japón se valora mucho la habilidad del cocinero para añadir más panko al rebozado cuando se está friendo. Es muy frecuente encontrar tempura en el vento, que es el almuerzo para llevar. Además de una enorme variedad de alimentos muy sanos en un espacio reducido. Otra característica de la dieta japonesa es la utilización de azúcar. Le añaden azúcar al caldo dashi, que es la columna vertebral de la cocina japonesa. Y el condimento básico en Japón es mezclar salsa de soja, sake y azúcar. A pesar de todo es una de las dietas más saludables que se conocen, porque los japoneses tienen uno de los mejores índices de salud, pero no son perfectos comiendo saludable. Lo que te estoy planteando es que no te obsesiones en comer solo un determinado tipo de alimentos, porque cuando no lo hagas te sentirás culpable y así nunca podrás construir una buena relación con la comida, que es la única manera de alimentarte saludable. Si conviertes tu alimentación en una religión de fanáticos es cuando padecerás un trastorno del comportamiento alimentario. ¿Restricción? No gracias. No es necesario hacer una alimentación impecable para estar sanos y delgados. El peor enemigo de una alimentación saludable y de la obesidad es la dieta restrictiva, según indican las investigaciones. La alimentación saludable no es para mentes intransigentes. No es necesario hacerlo todo bien, porque aquí la perfección es una forma de intolerancia con uno mismo y una garantía de trastorno alimentario. Y esto no es algo que yo me haya inventado, sino que lo dicen los estudios científicos que puedes consultar en mi vídeo. ¿Engordan las dietas? ¿Y en el té verde adelgaza? En la alimentación y en la vida real de las personas, la restricción causa los peores problemas. Estas tres maneras de alimentarte sin ser una dieta actúan como una dieta restrictiva, porque te inducen a alimentarte de manera restrictiva. ¿Qué puedes hacer para evitar estas tres maneras de comer? Si retrasas tus comidas a lo largo del día, establece un patrón de alimentación regular para seguirlo habitualmente. Así no pasarás periodos largos sin comer nada, sabrás que vas a comer a determinadas horas. Repartirás la comida a lo largo del día para que tu cuerpo la utilice periódicamente y no harás una alimentación restrictiva, ni someterás a tu cuerpo al estrés del ayuno, ni utilizarás la comida como un autocastigo. Si restringes la cantidad total que consumes, por ejemplo cuando cuentas calorías o hidratos, es algo que necesitas evitar por dos razones. 1. Si el límite es exagerado, fomentará los atracones porque crea una presión psicológica por comer. Cualquier dieta de menos de 1500 calorías fomentará ese efecto. Además te obsesionarás más con la comida. 2. Cuando sigues una dieta estricta es muy frecuente que te des un atracón cuando no alcanzas tus objetivos exagerados, porque consideras que has fracasado. Para superar este problema lo primero es determinar si hay una buena razón para restringir el consumo de comida. Sabemos que no es buena idea porque te hace más vulnerable a los atracones. Sabiendo que la dieta restrictiva no es aconsejable, es necesario abandonar la restricción y el contar calorías. Así comprobarás que disminuirá la frecuencia de los atracones y por ello la ingesta de calorías. Si te preocupa comer más de la cuenta, al dejar la dieta que estás siguiendo posiblemente necesites plantearte antes que nada qué consideras una cantidad normal de comida. 3. Si evitas ciertos alimentos. Lo primero es identificar los alimentos que estás evitando. También podrías identificar todos los alimentos que eres reacia a comer, ya sea porque crees que te engordan o porque pueden empujarte a comer de manera descontrolada. Sí.